Viene un cambio muy grande en la habitación. Vamos a hacer un room tour. Y ya mi parte favorita, que es mi besita. Así que me lo pasé genial y el próximo vídeo va a ser cuando lo celebre con mis compañeros de clase, que vais a ver a muchos de ellos. Buenos días, aquí estamos con estas pintas. ¿Cómo veis en la habitación de las chicas? Y supongo que ya en el título habréis visto que volvemos a cambiar el dormitorio. Lo primero que tengo que hacer es desalojar todo esto. Así que me voy a poner manos a la obra. O hago una panorámica de cómo está ahora. Mira, ellas tienen por aquí su tele. Por ahí su mesita de noche, que es compañera aquella. Su silloncito compañero. Todavía tienen puesto el árbol de Navidad. Porque es que les gusta mucho. Ya con esta reforma o cambio de dormitorio lo vamos a quitar. Por aquí tienen tres estantes. Películas. Libros más libros más libros. Ahí tienen sus dos camitas. Que ahora os cuento por qué vamos a hacer este cambio. Tocador con su taburete. Y por último por aquí tienen su armario. Bueno, pues os digo el cambio. Resulta de que como todos sabéis, si habéis tenido litera o conocéis a alguien que tengáis. Es prácticamente imposible hacerla. Y más a Lilla que todavía es pequeñita. Entonces a Lilla por no hacer su cama, duerme en la cama de abajo. En la cama de Lilla. En un principio iban a estar intercambiándose. Una dormía arriba un tiempo. Una dormía arriba un tiempo. La otra dormía abajo. Pero claro, se dieron cuenta que hacer la cama de arriba era un rollo. Así que las dos por decisión propia dijeron. Bueno, pues si hacer la cama de arriba es un rollo. Pues nos quedamos las dos abajo. Ellas no están aquí ahora mismo. ¿Vale? Están en casa de los abuelos. O sea, con la mami y con la guagua. Y lo que vamos a hacer es empezar a desalojarlo todo. Porque viene un cambio muy grande en la habitación. Tenemos todo fuera. Menos lo que es la litera. Que ahora la vamos a desmontar. Y el armario. ¿Vale? Porque, bueno, si sois panditas, pero ya sabéis lo que os estoy contando. Este armario en un principio estaba allí. Y va a volver a estar allí. Porque probablemente desplacemos el tocador a esta paleta. Y aquí pongamos el silloncito. Entonces, creo que va a quedar más amplia. Y aparte de quedar más amplia, pues tiene más luz aquella zona de maquillaje. Nada. Aquí está abajo buscando herramientas. Y ahora ya desmontar y subirla a otra cama. La estamos desmontando en bloques, como veis. Porque no sabemos qué vamos a hacer con ella. No sabemos si venderla. Si guardarla en la cochera. Si regalarse a algún familiar. No sabemos ni. Porque en un principio, al ser de 90 y por 2 metros. Es que es casi imposible de reubicarlo en otra cosa. En otro sitio de casa. Porque ya sabéis que el cuarto de los ribos, pues, si metemos esto ya no tenemos que salir. Ya hemos cambiado el marido de sitio. Tenemos que pintar. Pero es que el canapé viene hoy. Ya. Así que no nos queda otra que pintar después. Mira. Ya estamos medio planteados. Pero estas chicas no tienen espera. Así que, chicas. Entra. A ver, tú, Maro. ¡Mira! ¡Ay, madre mía! Aquí no vamos a bajar hasta la cama. Porque si no, nos da un poco de mañana. No hablas. Pues ya tenemos por aquí la mesita. Aquí vamos a poner la otra. Sillón aquí. Irá aquí colgada la tele. ¡Ah! Porque esto lo vamos a desplazar más para acá. ¡Oh! Así no hace falta. Así no hace falta buscarlo. ¡Liño! Ya. De ahí hay que limpiar cosas. Todo eso hay que organizarlo, limpiarlo. Y ya llegará ya los libros. Y por las mañanas me ponéis ahí el libro que estáis leyendo. Lili, ya tenéis cuidado, por favor. Sí. Pues nada. Vamos a empezar a limpiar. Miki va a ir dándole una mano de pintura a todo eso. Y listo. ¡Oh! Y ahora vamos a enseñar cómo quedó nuestra habitación. ¡Sí! Vamos a hacer un run-tour. Lo primero he enseñado en la cama. Nosotros dos hemos elegido una grandita para que se nos ha molado. Y así es más fácil porque cuando estábamos con la litera, si una se movía, me movía yo, si una se movía, me movía yo de arriba y eso era muy difícil dormirse. Y ahora dormimos mucho mejor y más calentita. Y ahora dormimos mucho mejor y más calentita. Y aquí tenemos nuestras coronas de nuestras princesas favoritas de Aladín y de enredado. Y aquí tenemos un ratito. Y aquí tenemos un ratito. Y aquí tenemos un ratito. La batalilla, la batalilla, la batalilla, la mía y los chalecos. Para el cole. Y aquí tenemos un ratito. Y aquí tenemos la colección de libros. Y ahí tenemos Funko Pop, nuestras colonias, nuestras películas, nuestras DVDs, los libros de nuestros amigos youtubers y más libros. Y las películas. Y aquí tenemos un ratito. Luego tenemos aquí nuestra tele. Que es con la que vemos todas las noches. Luego aquí tenemos el tocador. Que va legal. A ver. No lo utilizamos mucho pero lo utilizamos también. Y aquí yo hago los deberes a hacer hilillas también. Y tocamos a Añuelín. Si, tocamos a Añuelín. y también está aquí para poner los DVD los violines están aquí aquí y aquí también está el atril ¿el atril? aquí ahí está el atril, lo único que no se ve tanto pero está bien y ya mi parte favorita que es mi besita de la que tengo un cartelito un día un día maravilloso luego tenemos aquí cleaner porque yo con el pudo con la energía necesito cleaner y encima un panda la placa de YouTube como no es un panda no puede soltar ni un panda la inicial de mi nombre un altavoz de colacao y no sé cómo se llama esto y esto es una claqueta y como no como no es lo bueno que me encanta a mí una bola con purpurina de un unicornio unicornio panda eso y lo más importante también es el sillón el sillón ah y el árbol el que vamos a hacer o hemos hecho ya muchos títulos el banco lo seguimos teniendo en nuestra habitación y es súper cómodo aquí ponemos la ropa cuando nos vamos por la noche preparamos aquí la ropa luego cuando nos despertamos por la mañana ponemos nos vestimos y los peluches tenemos muchos peluches a ver estas de aquí para acá son mis peluches de aquí para allá son los delitos y yo creo que estos son mis peluches bueno que nos quedamos dormidas las luces que están un poco cacharradas porque solo a veces se ponen bien lo único que ahora son colorinchis ahora porque el día tocaría algún botón no los adormo o que o que o de haber jugado tanto con las luces el led no lo sabemos y yo creo que ya no la lámpara la lámpara que es una de mis cosas favoritas lo único es que yo ya no sé si me pongo de pie me todo bueno al final cambio Lilia no Lilia se pone el sal bueno aquí está Iri Iri en la comuna de la casa ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Os vamos a dejar por aquí arriba el video del cumpleaños de Arillo. Así que me lo paséis genial. Y el próximo video va a ser cuando lo celebre con mis compañeros de clases que vais a ver a muchos de ellos. Y no olvidéis dejar comentarios cómo apareció nuestra nueva habitación y cómo es vuestra habitación. Sí. Bueno, nos despedimos. Una, dos y tres. ¡Vamos a cantar! Nos vemos en el próximo video. No olvidéis darle un like, suscribiros y compartir. No olvidéis darle a la campanita. Adiós.